Noel Chagris cantando una cumbia del Grupo 5 en los 50 aniversarios Para todo el Perú y el mundo Chicas, una bulla para Noel Chagris Tu amor abarca mi mundo hasta más En absoluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente y me hace sentir contigo Contigo Ese quererte, ese adorarte Es poseerte, la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti me hace bien Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti me hace bien Tú, sentido de mi vida Eres tú, precisa que me vuelve Eres tú, la perfecta armonía Eres tú Tú, equilibrio de mi vida Eres tú, lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche para Grupo 5 Tu amor abarca, mi mundo está más En absoluto Tiene sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente y me hace sentir contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú, sentido de mi vida Eres tú, precisa que me vuelve Eres tú, la perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Oh 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 Y te lo aguanta, canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas, una bulla Para no vencer Gris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Y me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me envuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca me querías Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Por el grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando vivir Sin día moría Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia Para no vencer Gris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuchen Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Moría Sin ti Moría 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 Eres tú Eres tú Princesa Que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo aguanta Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene Todo lo que viene De ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Princesa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando Una cumbia De Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas Una bulla Para Mabel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde sé Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Sin ti Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Me hace bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio El equilibrio De mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuchen Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien ¿Cómo dice? Mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Princesa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Oh 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 Y de la banda canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Es poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tu Precisa que me vuelve Eres tu La perfecta armonía Eres tu Tu El libro de mi vida Eres tu Lo que nunca dejaría Solo tu Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida mi alma A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y de la banda canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando Una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas Una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde sé Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para el grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Princesa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Oh 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 Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando Una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una bulla Para no ver Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Y me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuchen Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me envuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien ¿Cómo dice? Mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tu equilibrio de mi vida Eres tú Que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando Una cumbia Del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas Una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien 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 Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Princesa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuchen Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Moría Sin ti Moría Sin ti Moría Eres tú Eres tú Eres tú Princesa Que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una cumbia Para Mabel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría ¿Quién? Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tiene sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo 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 Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien ¿Cómo dice? Mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando Una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas Una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde sé Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Que el libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para el grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Junto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Moría Sin ti Moría Sin ti Moría Moría Eres tú Eres tú Princesa Que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Noel Chagris Cantando una cumbia Del grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas una bulla Para Noel Chagris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida Mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene Todo lo que viene De ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Que el libro De mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte Ese poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Que moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien ¿Cómo dice? Mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien Tu sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tu equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre En mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5